Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. La Administración Pública de Naucalpan recibió en San José, Argentina, el Premio Mención Especial en Buen Gobierno, que otorga la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM. El reconocimiento fue otorgado durante el XI Congreso Interamericano de Municipalistas, donde se destacó el mérito de que las acciones que se implementaron en la Administración Pública de Naucalpan se conozcan y reconozcan más allá de sus fronteras. Se recibió el premio de manos de Luis Guillermo Rodríguez Comendador Pérez, presidente de la UIM, quien destacó el avance de la Administración Pública de Naucalpan en la aplicación de las políticas del buen gobierno. Se agradeció a Sergio Uñac, vicegobernador de la provincia de San Juan, la distinción y la consideración a Naucalpan por su experiencia municipal tras la creación de la Dirección de Buen Gobierno. La Administración Pública de Naucalpan participó como panelista de la Mesa, Participación Ciudadana y Desarrollo Local, abordando el tema Buen Gobierno, donde destacó la implementación de estrategias aplicadas a las políticas de gobernanza que han detonado el crecimiento, desarrollo y profesionalización del servicio público en el municipio. Durante la decimoprimer semana del municipalismo iberoamericano, se compartieron experiencias con autoridades de organismos como la CEPAL, así como las ciudades de Curitiba, Brasil, Santa Tecla, El Salvador, y Vicuña, Chile, y convivió con Ramón J. Mestre, presidente municipal de Córdoba, Esteban Mirovsky, secretario del Gobierno Abierto de Argentina, y el senador de España, don Felipe López.